75 años de vida institucional celebra la unidad educativa Lauro Damerval Ayora. El jueves cultural será parte de esta conmemoración, siendo los estudiantes quienes participen en varias ramas artísticas. Nela Esparza, rectora de la institución, indica que el espectáculo cultural iniciará con los grupos de danza estudiantil. Que son los proyectos escolares, para poner en evidencia lo que ellos están trabajando dentro de lo que son el teatro, la taekwondo y lo que tiene que ver también con la música. Entonces es la participación que van a hacer los estudiantes. Se podrá presenciar música, poesía y melodía. La programación del jueves cultural será una noche especial. Estudiantes de inicial sorprenderán con su canto. El niño de inicial participa con canción de música tradicional. Los niños de segundo grado participan con una danza tradicional. Artistas lojanos acompañarán durante el acto tradicional. Así lo señala Lenin Coronel, gestor cultural. Y el grupo temporal que también es del municipio de Loja. Así que a compartir de este curso cultural que lo hace la unidad educativa Laura de Amerval a Lloras. La programación del jueves cultural se desarrollará en la plaza de San Sebastián a partir de las 20 horas. Los ciudadanos pueden asistir junto a sus familiares y amigos y participar de esta noche tradicional.